Amigos, muy buenas tardes. Aquí vamos a empezar este trabajito de cambiar el faldón de esta troca. La vamos a levantar, a cuadrar. Queremos ver cómo le salvamos algo para no meternos más profundo. Recuerde, cada vez que usted solda, esto lo está poniendo a tierra, hace un corto y es la soldadura. Ahora, acuérdese de desconectarle sus baterías para que no le va a tener ningún problema con su computadora. Así es de que los vamos a empezar, se los seguimos enseñando. ¡Suscríbete al canal! Lado grande. Señores, no creen que así lo tienen que hacer. Recuerde, estamos experimentando. ¿Ahí? Sí, ahí. Estamos pegando el jalón de aquí del techo de la galera, pero recuerde, esta galera la hice yo. Y construimos el marco con el hecho de levantar motores, partes pesadas. Recuerde, siempre trabajamos solos o con otra persona, pero necesitamos un polipastro para sacar motores, levantar todo lo pesado. Aquí podemos levantar toda la caja y volverla a poner en su lugar. Recuerde, no es una estructura normal como para que usted se agarre de cualquier edificio y se cuelgue. No, el marco está hecho reforzado para cosas pesadas. Gracias. 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 Recuerde, lo que estamos salvando es la parte de adentro y creo que ya la salvamos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Quedó bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí salió bien. Igual que el otro lado. Señores, hemos tenido éxito. Esta parte está para salvarse. La otra la vamos a cambiar. Pensé que iba a ser muy malo, pero cuando se pega donde debe de ser el jalón no batalla mucho cuando por suerte le pega exacto el jalón, usted no batalla mucho. Como puede ver esto lo vamos a cambiar adentro, lo vamos a salvar. Señores, muy buenos días. Aquí estamos, como recuerdan, cambiando el coro panel de la troca de la diésel. Ya lo quitamos, lo estamos presentando, ya está listo para soldarse. En esta ocasión recuerde ver el video que tenemos donde está todo el proceso para cambiar un faldón de una cama, de una troca. Ahí puede ver todo el proceso. En este solamente le estamos enseñando donde ya lo vamos a soldar, donde ya todo lo tenemos cuadrado. Lo que le estamos enseñando son ideas. Se nos ocurrió hacer ese marco para levantar motores, pero también nos ha servido para jalar. Lo que son carros grandes, altos, nos ha servido para jalarlos. En el video puede ver donde utilizamos el marco de la puerta, que está hecho fuerte para jalar. Lo bueno es que usted ponga todas sus ideas a trabajar. Nunca piense si, tal vez no. Póngalas a trabajar que las ideas le van a ir dando el trabajo más fácil. Si no igualan o incluso inscri maja yない, le decimos el mir 바quillado de una утствos sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No. Gracias por ver el video.